Porque Cristo hizo, Él pagó mi pecado en la cruz y por ese pago entonces es que yo estoy una vez más en una relación, ya no estoy destituido, ahora estoy unido. Entonces ahí es donde entra Romanos 6.23, porque la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es vida eterna, que tiene que ver con Juan 3.16, que es la vida eterna, también aquí entra la vida eterna. Bien, le voy a pedir a alguien si nos puede usar algunas hojas, yo pensé que ya tenías esas hojas y las que sí. Tengo como de las que necesito asistencia que no tengo. Muy bien, vamos a tener unos minutitos en la que ustedes puedan gastar tiempo para hacer su testimonio. Muy bien, ¿cómo era mi vida antes? A lo mejor dices, pues yo desde que nací conozco a Dios y estoy en la iglesia, ¿verdad? Hay ciertos casos, por ejemplo, mis hijos son, en ese caso, no sé si Raúl y Isabel también, así no es en el Evangelio, que sus padres ya eran cristianos. Sin embargo, yo creo que para los que tienen esa situación, no significa que, porque mi mamá o mi papá o mi abuelita van a la iglesia, yo soy cristiano. Yo tengo que decirle a Dios, personalmente, con arrepentimiento de mi corazón, y yo te necesito. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Entonces, no significa que porque mi mamá va a la iglesia o me ha encrucado, porque canto todos los signos, porque sé orar, porque sé muchos versículos de la Biblia, no significa que soy salvo. La salvación viene precisamente cuando nosotros le pedimos al Señor con arrepentimiento, con un verdadero arrepentimiento que cambie nuestro corazón. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces vamos a gastar ahí, primer paso. ¿Sí? 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 ¿Qué se trata la vida cristiana? La vida cristiana es precisamente de una transformación de mente y corazón, una transformación de mi manera de ver la vida. Es una lucha. No tenía problemas, pero vamos a tener cosas que ha tenido mucho, problemas, pero vamos a tener que antes, era loco. ¿Quién plato? Y yo creo que me diría así, a lo mejor de que yo también estaba. Entonces, ¿qué quiere decir que la vida cristiana es qué? Es un reto, es un compromiso. Estás luchando con lo que quiere tu corazón, con tu carne, y con lo que tú sabes que es lo que Dios quiere. ¿Puedes apuntar si te llegas a entrar? No. ¿Puedes apuntar? ¿Puedes apuntar? ¿Puedes apuntar? Ahora, 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 punto número uno, ¿cómo era mi vida? ¿Puedes apuntar? Ahora, entonces, ¿ya aceptaron todos al Señor Jesús en mi corazón? ¿Alguien dice, a ver, ya lo aceptaste? ¿Alguien dice, a ver, ya lo aceptaste?